Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Wilmer y el día de hoy vamos a hacer un tutorial de este personaje llamado Pancho Contreras de Plaza Sésamo. Este personaje aparece en la versión Latinoamérica de Plaza Sésamo, se caracteriza por ser muy cascarrabia, le encanta la cebolla, disfruta de ser diferente, pero en el fondo es muy buen amigo. Fue interpretado por el mexicano Odín Dupeyron desde el 1995 hasta el 2009 y luego por Alfonso Soto hasta la fecha. Les animo a que se queden hasta el final del video para que vean cómo queda nuestro amigo Pancho Contreras. Así que, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!